Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Tenemos, por ejemplo, en la sección de Cine en Serio, vamos a platicar de Jean-Luc Godard. Este increíble cineasta se fue la semana pasada, se murió y entonces vamos a platicar un poquito sobre el legado que dejó. Es un increíble legado. Entonces le he dedicado una pequeña sección a Jean-Luc Godard. En la sección de noticias tenemos algunas interesantes, como por ejemplo, se cancela Rogue Squadron. Esta película de Star Wars que iba a dirigir Patty Jenkins se canceló. Tenemos algunas noticias sobre el Joker. Realmente qué es lo que está pasando. ¿Quién va a ser el protagónico? ¿Va a ser realmente Joaquin Phoenix o es más bien Lady Gaga? Vamos a platicar un poquito de eso. Esra Miller vuelve un poquito a las andadas. Tenemos un par de noticias por ahí. Brian Cox, este increíble lead, actor protagónico en Succession, pues se les fue encima a todos los actores del método y entonces, bueno, tenemos un poquito de sus comentarios. También tenemos una sección dentro de la de noticias, en particular sobre los Emmys. Los Emmys fueron el lunes pasado y yo justamente grabo el lunes. Todavía no habían sucedido los Emmys o estaban sucediendo, entonces, pues no me dio tiempo de incluirlos en el programa la semana pasada. Entonces, aunque se siente un poquito vieja, vamos a platicar de los Emmys. Después tenemos la sección de dedos arriba, dedos abajo. Vamos a platicar de algunos trailers como la nueva película de The Man Chassel, Babylon, Babilonia. Este director me gusta mucho porque hizo Whiplash, una película que me vuelve loco. Me encanta. La La Land, no, que es su siguiente película, no fue muy fan. Ahí creo que él ganó el Oscar. Una de estas dos ganó el Oscar, pero bueno, y convirtiéndose, por cierto, en el ganador del Oscar más joven. Pero bueno, entonces vamos a platicar de ese trailer. Por ahí también está la escuela de Good and Evil, la escuela del bien y el mal. Vamos a platicar de ese trailer y otros por ahí bastante interesantes. Luego vamos a platicar también de la pregunta de la semana que les dejé. ¿Qué serie les está gustando más? House of the Dragons o The Rings of Power. Y entonces entraremos al review de los últimos episodios, del episodio 5 de House of Dragons y algunos comentarios del episodio 4 de The Rings of Power. Así que está bastante cargado el episodio de hoy. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya no perdamos más tiempo y comenzamos. Pero antes ya saben, algunos recordatorios, por favor, inscríbanse a todas las redes sociales. De este lado tenemos las redes sociales de Huevos al Cine y de este lado tenemos las redes sociales personales. Por cierto, la semana pasada se viralizó tremendamente el review pequeño que hice de Pinocho acá en TikTok. Fue una cosa, una locura. En cuestión de cuatro días logré el número de suscriptores en TikTok que lo que llevo aquí en cinco años. Así que TikTok es un fenómeno interesante. Es mucho más concreto. Es el short form content. Pero la gente de repente gusta de ser más puntual, de no videos como este de una hora, sino que les gusta de algo así, punk, dímelo, rápido, duro y a la cabeza. Ahí está el TikTok, que es un estilo diferente, pero está funcionando también muy bien. Ahí, por ejemplo, ya hicimos trivia. Hicimos la trivia de tiburón. Con esa empezamos, pero va a venir la trivia de Star Wars, por ejemplo, o de los Avengers o de Marvel en general o del cine. Por ejemplo, estaría interesante ser una de Jean-Luc Godard para los realmente fanáticos del cine. En fin, vamos a ver qué hacemos. Entonces, inscríbanse en las otras redes sociales. Vamos a empezar nuestro programa con la sección precisamente de Cine en Serio. Pues efectivamente, Jean-Luc Godard, este titán del cine, apodado El Infante Terrible, apodado así precisamente por su estilo revolucionario. El señor Jean-Luc Godard murió a los 91 años en su casa de Suiza y la razón fue suicidio asistido, que es legal en ese país. Aparentemente tenía muchas patologías y pues él decidió terminar entonces con su vida. Dicen que estuvo rodeado por familiares y que murió en paz, digamos. Jean-Luc Godard fue conocido, entre otros, como el destructor del cine. De hecho, él se autonombraba el destructor del cine, precisamente por un osado estilo para narrar, por romper todas las reglas que hasta en ese entonces se manejaban, que se trataba de hacer preciosista, de cumplir los ejes, por ejemplo, entre los actores mientras se hablan, los ejes a cámara, los movimientos sutiles, suaves, la música, todo un estilo que se viera y sonara bien. Y Jean-Luc Godard llegó a destruir el cine. Entonces, cortaba sin ninguna regla. O sea, rompía todas las reglas que se establecían. No puedes cortar en movimiento algo estático. Lo hizo. Debes de tener una continuidad en tu escena. Le valió un cacahuate la continuidad. Cortaba sonidos. Inclusive, a veces llegó a dejar actores que se equivocaban en sus líneas. Las llegó a dejar como parte de la película para que el público supiera, a final de cuentas, esto es cine. Estamos ante un medio artificial, no es un documental. Entonces, vaya, un hombre que también tuvo un sentido del humor y fue muy satírico cuando hablaba de cine. Por ejemplo, entre las frases más icónicas que dijo, para hacer una película solo se necesita una chica y una pistola. Y así lo demostró con Breathless, su primera película, sin aliento. Ahorita platicamos un poquito. También dijo, una historia debe tener principio, parte media y un final, pero no necesariamente en ese orden. También dijo, hagamos lo que no se ha hecho. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él y otros compañeros, entre los que se encontraba François Truffaut, otro de los grandes franceses cineastas importantísimo, bueno, se reunieron precisamente para trabajar en una revista de cine que se llamaba, ahí va mi terrible francés, Cahiers du Cinéma, es decir, Cuadernos de Cine, en donde precisamente escribían distintas reseñas de las películas que veían. Él era muy fuerte como crítico en un artículo, por ejemplo, aquí va una mala traducción, Esto lo escribió en 1959, sobre una película en particular, que no decía cuál, pero simplemente como ejemplo de cómo él criticaba a los otros cineastas. Decía, sus movimientos de cámara son horribles, porque sus sujetos son malos. Su reparto actúa mal, porque el diálogo no sirve. En una palabra, usted no sabe cómo hacer cine, porque ya ni siquiera sabe lo que es el cine. No, bueno, se lo acabó. Y entonces justamente ahí, en 1959, decide, para enseñarle a los demás, a hacer cine. Y entonces vino un derroche de creatividad apabullante. Cuando, por ejemplo, la edición, se trata de hacer una edición invisible, que el espectador no sepa que está cortando la cámara. Él no quería una edición invisible. Para él la edición tenía que ser In Your Face. Entonces, de repente, corta de una manera abrupta, de una manera que no seguía las reglas. Inclusive, el jump cut, lo inventó él. El cortar del mismo sujeto al mismo sujeto, pero más adelante empezó a hacer travelings con la cámara montada. Y no le importaba que se moviera, que se notaba que está la cámara moviéndose. Lo hacía precisamente para jalar la atención al estilo. Para decir, hey, estamos aquí ante un... Vamos a explorarlo. Vamos a ver qué logramos. Toda esta falta de elegancia y coherencia y demás, y nitidez que tenían antes las películas. Y que él llegó a romper las reglas siendo irreverente, ¿no? Y demás. Y iconoclasta hasta cierto punto. Bueno, todo eso influyó muchísimo a otros cineastas. Con esto se inicia la nueva ola francesa. Entonces, muchos cineastas empiezan a experimentar. Y bueno, por supuesto, no nada más franceses fueron influenciados. Martin Scorsese, Quentin Tarantino, claramente han seguido con la influencia del señor Jean-Luc Godard. Entre las películas que yo les recomiendo para que tengan una idea del señor Godard, Sin Aliento, que ese es, hasta la fecha todo el mundo reconoce, o la mayoría reconoce, que es su trabajo que más influenció, su más importante trabajo. Su primera película, en 1960, Sin Aliento, Breathless, que también le llamaron por ahí al final de la escapada. Y esto lo pueden encontrar en HBO Max. Ahí está la película. Véala. Es fascinante. Pero tienen que contextualizarla. Si no tienes todo este contexto y por qué es importante, ves esto y te vas a decir, ¿qué? ¿qué? ¿Qué aburrido? Hay momentos en donde la escena no es de nada y tenemos 20 minutos de Jean-Paul Belmondo y John Sieber platicando, estando en el cuarto y dices, ¿y en qué momento termina la escena? ¿De qué es la escena? Y cuando pasa el tiempo dices, ah, caray, me ha revelado muchísimo de los personajes, de las subtramas, de la atmósfera, muchísimo, sin que tuviera un objetivo en particular la escena. En fin. Entonces, tienes que tener el contexto de por qué hizo lo que hizo, porque si no te puede aburrir, no te puede gustar, no la vas a entender. Alphaville también, esta la encuentran en Apple TV. Esta claramente influenció a Blade Runner, un intento de ciencia ficción. 1965, El desprecio con Brigitte Bardot, increíble, guapísima. 1963, la encuentran en Movie. Dos o tres cosas que yo sé sobre ella. También está en HBO Max desde 1967. 1967 fue un año súper prolífico, por ahí le hizo tres películas. Weekend, el fin de semana, pero Weekend, ¿no? 1967, aquí inició una serie de críticas políticas y demás. Esa la encuentran, me parece, que en Amazon. Fin al lenguaje de 2014, de sus últimos trabajos. Y a un apunte filosófico, utilizando el 3D, nuevas tecnologías y demás. Entonces, muy interesante, hay que entender quién fue Jean-Luc Godard. En el 2000, la Academia, los Óscares le dieron un Óscar honorario y no fue. Pues sí, no, pues para qué. En fin, entonces, descansa en paz el señor Jean-Luc Godard, uno de los grandes influenciadores, uno de los grandes, grandes titanes del cine que ha marcado a todos de manera indirecta. Hasta este tipo de blogs está marcado por el señor Jean-Luc Godard. Cuando ves de repente ciertos TikToks de gente que toma escenas muy ad libitum, le pone audios y los combina, que de repente dices, ¿qué es esto? ¿Qué clase de rompecabezas? Digo, si viera Godard hasta dónde llegó su influencia con estos chiquillos tiktokeros. Obviamente ellos no saben que están influenciados por Jean-Luc Godard. Nunca han visto una película de Jean-Luc Godard. Entonces me dirás, ¿cómo es que llegó la influencia hasta allá? Porque ha pasado en generaciones. Porque el mismo medio audiovisual te lo está presentando y ellos están experimentando con esta falta de reglas y demás. Pero que además han visto quizá no en Jean-Luc, pero sí en Tarantino o sí en Martin Scorsese o en Truffaut o en cualquier otro. Y entonces eso influencia su visión, su idea artística, y entonces llega este TikTok. Bien, pues ahí está esta sección dedicada al señor Jean-Luc Godard. Vámonos a las noticias. Star Wars también anuncia que Rogue Squadron, ¿se acuerdan de esa película que iba a hacer Patty Jenkins? Se cancela, la retiraron absolutamente. Y bueno, esta película se había anunciado allá en el 2020, en el D20 de Disney. Habían anunciado con bomby platillo que Patty Jenkins, cuyo padre era piloto precisamente del ejército, bueno, pues iba a hacer esta película, que la idea era hacer una especie como de Top Gun en el espacio. Y bueno, pues ahora aparentemente se va a cancelar. No hay anuncio de si alguien va a entrar, simplemente se detiene. A mí me parece que es una buena idea Top Gun en el espacio. Después, además de lo que acaba de pasar con Top Gun, pues claramente hay ganas de ver este tipo de historias. Pero simple y sencillamente se queda ahí en el tintero. Hay muchos proyectos de Star Wars que se están quedando. Kathleen Kennedy, aparentemente como que no le veo una dirección muy clara, porque ya van varios directores que se cancelan. ¿Se acuerdan la de Colin Trevorrow? Se canceló. También la de los showrunners de Game of Thrones, los anteriores, Phil Lord y Christopher Millen, iba a hacer una trilogía, se canceló. Después se anunció Kevin Feige, ahí sigue anunciada. Luego Taika Waititi, parece que va a entrar ahí con Kevin Feige y hacer el equipo para hacer esta película y se canceló. Entonces, no hay muy claro hacia dónde va el futuro cinematográfico de Star Wars, salvo lo que está anunciado. Bueno, que me dicen Brian Johnson, su trilogía, también lo platicamos la semana pasada. Está también en Veremos, no está cancelado oficialmente, pero tampoco está con Luz Verde. Entonces, aparentemente hay un problema aquí con Kathleen Kennedy y hacia dónde va, cuál es la dirección de Lucas Films para las películas de Star Wars. Porque si eres televisión, tenemos, pero para aventar para arriba, caray. Brian Cox, en el Festival de Toronto, dice que la actuación de Método es una basura estadounidense. Por supuesto, le han preguntado mucho sobre Jeremy Strong, que interpreta a su hijo, Kendall. Y bueno, pues este amigo me parece que es actor de Método y que su personaje sufre muchísimo por el abuso intelectual y emocional que le da a su padre. Y el tipo literalmente llega a la locura. Si no has visto Succession, ¿qué estás esperando? Es la mejor serie que hay. Te adelanto, ahora sí que spoiler, ganó en los Emmys. Pero bueno, es una extraordinaria serie. Y el actor, Jeremy Strong, pues llega a sufrir lo que está sufriendo su personaje. Inclusive, el señor Brian Cox decía, yo siento por él, su trabajo es excelente, es súper profesional. Siempre lo que nos entrega como coactores es fantástico. Pero me parece que se está lastimando. De repente no puede separarse él de su personaje. Si nosotros los británicos, llega el personaje, te lo comes y lo vomitas y vámonos. No pasa nada, lo dejas pasar por ti y no te clavas. Entonces dice que esto que hace Jared Leto, Shia LaBeouf, que son estos actores súper clavados, y el Joker anda regalando ratas, y Shia LaBeouf no se baña, y no sé cuántas cosas llegan a hacer. A él le parece basura, incómodo y demás. A mí el señor Brian Cox me parece uno de los mejores actores que están ahorita trabajando, con una presencia tremenda. Él ha salido en lo que quieras, me explico. Estuvo en El Laro, en Troya. Él fue a Gamenón, estuvo en Braveheart, que no recuerda a Braveheart. En fin, el señor Sam Mendes, uno de los directores de James Bond, que hizo Skyfall y Spectre, pero también hizo Belleza Americana, que me parece extraordinaria. Hizo 1917. Está diciendo, está abogando, porque el siguiente James Bond sea una mujer, lo cual a mí me parece extraordinario. Extraordinario, no pasa nada, me explico. Así como el Doctor Who, que me parece que sí fue muy desastrosa la temporada con la doctora, pero bueno, me parecía una buena idea. Y también me parece una buena idea que el siguiente 007, pues sea una mujer. De hecho, en la última película, no sé si se acuerdan que el otro personaje con el que sale James Bond, había sido 007 también, y era una mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ahora vamos a ver las aventuras de una mujer. Entre los actores que están ahorita discutiéndose por el papel, pues está Henry Cavill, Idris Elba, Tom Hardy y Tom Holland. Eso es lo que habían dicho. Pero el señor Sam Mendes salió a decir, no, espérame, ¿y por qué no una mujer? En lugar de estos actores. Tom Holland me parece muy jovencito. Idris Elba, ya hemos platicado, que no está jalando taquilla, y en consecuencia creo que no la tiene cerca. Henry Cavill está muy asociado con Superman, y ahora con Sherlock Holmes, que no tienen otro actor inglés. O sea, me parece que no. Tom Hardy me parecería una muy buena idea. Pero bueno, habría que ver entonces cuáles son las candidatas, para ver si tenemos una James Bond mujer. Me parecería interesantísimo. Yo no tengo problema, por supuesto, con que sea una protagónica mujer. Creo que mi problema es cuando se les dan atributos tóxicos, atributos de la masculinidad tóxica, como a Galadry, ¿no? Que le hicieron grosera, sangrona, pedante. Esa parte no. O cuando es una Mary Sue. Una de las cosas que me gustó del James Bond de Daniel Craig es que fue muy fallido. James Bond siempre había sido un tipo que, bueno, se salía del mar, ¿no? Con traje de buzo le hacía, quitaba el traje, y quedaba en un smoking perfecto, seco e impecable. Si no se movía ni un pelo. Siempre era don perfecto. Y a mí me caía regordo eso. Cuando llegó Daniel Craig, pues le dio un giro a ese personaje y lo hizo fallido, lo hizo que se equivocaba, lo hizo con rencores, con un pasado que lo perseguía, etcétera. Lo humanizó. Y es cuando a mí más me gustó el James Bond. Entonces, yo lo que quisiera ver en una James Bond mujer es que no fuera una Mary Sue. El personaje de Mary Sue, su nombre genérico que se les dio, para los personajes que son absolutamente perfectos, ¿no? En donde no hay nada que cambiar, son, no tienen arco en consecuencia, no tienen defectos, no tienen nada, todo lo hacen bien. Es aburrido ver un personaje así. Oigan, Joker, esta película de, de Joaquin Phoenix y Harley Quinn, aparentemente parece que, como va a ser musical, va a ser más acerca de Lady Gaga, es decir, de Harley Quinn. va a ser más la fantasía y la locura de esta mujer tóxica enamorándose de, de este otro tóxico, terrible, de este asesino serial. Vamos a estar en su mente y por eso es un musical. Lo cual me hace sentido, por supuesto, creo que lo habíamos comentado ya, pero bueno, anunciaron en el podcast de The Weekly Planet que precisamente esto es lo que se, se escucha. No tanto será una película del Joker, es una película de Harley Quinn, desde la perspectiva de ella y la razón que es musical es precisamente porque así es como ella percibe la relación con él. Amazon va a ser la serie de televisión de Blade Runner y se va a llamar Blade Runner 2099. Resulta que Ridley Scott desde el 2021 escribió un piloto, describió más o menos los arcos que tendría esta miniserie de 10 episodios y qué es lo que sucedería y salió entonces a ver quién era el mejor postor, aparentemente Amazon estaría tomando esta serie. Esto lo anunció el señor Bernard Sanders que es el responsable de la televisión global para Amazon Studios y reveló que Silca Luisa, quien trabajó en la serie de Luminosas, va a ser la showrunner de Blade Runner 2099. Me emociona muchísimo, a mí me encanta y sobre todo si va a estar Ridley Scott siendo el productor ejecutivo, que él escribió el piloto, que él está escribiendo los arcos argumentales de la serie, me parece extraordinario. En fin, oigan, el Canelo va a aparecer en Creed 3. El señor Michael B. Jordan pone un tweet en donde, pues, hasta le deseo suerte para el sábado pasado, ¿no? En la pelea que tuvo y que ganó, aunque muchos me dijeron que fue una derrota moral, porque el Triple G es más grande que él, lo debió haber vencido por knockout, por lo que sea, pero bueno, el señor Creed 3, Michael B. Jordan, pues dice que está muy contento de incorporar al Canelo, que obviamente va a ser su debut en el cine. Canelo dijo en una entrevista precisamente antes de la pelea que al día siguiente partía para Hollywood, ¿no? Entonces, no quería que le partieran la madre, porque no, imagínate cómo iba a salir el amigo. Pero bueno, pues me parece interesante, no creo que va a ser un papel muy grande, me parece que va a ser a lo mejor una pelea contra el personaje de Adonis, que es el personaje de Michael B. Jordan, que por cierto, marca el debut cinematográfico como director de Michael B. Jordan, que él ha sido este personaje en las últimas dos entregas de Creed, y que trabajó primero con Ryan Coogler, no me acuerdo quién dirigió la segunda, y ahora él está dirigiendo esta tercera entrega y es su debut como director. Entonces, aparentemente lo está haciendo extraordinariamente y pues el señor Canelo va a aparecer. Esto me parece interesante porque le va a dar un peso distinto al personaje de Adonis, porque ahora está peleando en el mundo del boxeo. Creo que esto le va a dar un aplomo de realidad, de verosimilitud, me parece una buena idea. Oigan, el señor Ezra Miller, aparentemente hay rumores por ahí, otra polémica que sacó un artículo de Vanity Fair en donde él era una especie de seguidor de una secta en donde a sus posibles víctimas maleables las llevaba a la secta. Él se refería a sí mismo como Jesús y el diablo a la vez. Qué locura. Claramente este amigo tiene problemas mentales y bueno, acuérdense que acaba de salir a pedir disculpas e inclusive DC le abrió la puerta de regresar si es que cumplía con lo que él estaba marcando con esta disculpa y con esta terapia que está haciendo. Pero bueno, una cosa más que agregar lo que está anunciando Vanity Fair que el señor Ezra Miller pertenecía a esta secta que se hacía llamar Jesús y el diablo. En fin, múltiples escándalos para este pobre y lo peor, él dijo al señor Ezra Miller que a lo mejor el que no está interesado en volver a hacer Flash es él después de todo lo que le han perdonado y demás al cabo que ni quería. Híjole, complicado este amigo. Y bueno, vámonos a terminar esta sección de noticias con una sección especial que va a ser aparte un bloque solito cuando apartamos este show en bloques que es precisamente los resultados de los Emmys. Vamos a ver qué es lo que pasó en los Emmys este pasado lunes los Emmys de 2022. Acuérdense que se dividen en dos partes y son dos fines de semana. El primero se llaman Creative Art Emmys es decir los Emmys creativos de artes y creatividad Creative Arts Emmy Awards y después eso fue en septiembre 3 y luego en septiembre 12 fue lo que le llaman Primetime Emmy Awards porque son una cantidad pero cantidad de categorías que obviamente sería de 10 horas el show entonces dividen todos los Emmys que donde viene cinematografía edición voces de doblaje cámaras todo aquello anima todo todo está en esa parte y después lo que le llaman Primetime Emmys es precisamente directores actores sobre todo que es la parte de la alfombra roja y demás lo que la gente quiere ver desfilar nadie va a querer ver desfilar al diseñador de producción o al editor de no sé qué en fin ¿cómo estuvo? bueno este año HBO Max arrasó HBO y HBO Max juntos se llevaron 38 premios tenían una cantidad de propiedades como Euphoria Last Week Tonight Hacks Succession White Lotus y el siguiente año bueno qué te digo van a tener a House of the Dragon con todo entonces HBO Max y HBO que ya llegaron a los 91 millones de suscriptores se llevan 38 premios para ser los ganadores absolutos de esto le sigue Netflix que se llevó 26 trofeos entre sus propiedades importantes pues Ozark The Squid Game y demás y Netflix tiene 221 millones de suscriptores aquí está una tabla por plataforma y cuántos se llevaron está dividido en Creative Arts Primetime y el total VH1 se lleva 2 Creative Arts Emmys y nada más Prime Video se lleva 5 Creative Arts y 1 Primetime Netflix 23 creativos y tan solo 3 de Primetime de los grandotes de los importantes es 3 NBC 6 Creative y 1 Primetime Hulu 6 Creative y 2 Primetime para 8 en total HBO y HBO Max 26 Creative Arts y Primetime 12 Emmys de Primetime se llevó FX 3 de Emmys creativos digamos ABC 1 creativo y 2 de Primetime Apple TV 3 creativos y 4 de Primetime CBS 5 creativos y 0 de Primetime lo mismo Disney Plus 6 creativos y 0 de Primetime por supuesto Succession era la serie más nominada con 25 nominaciones le seguía White Lotus también de HBO Max con 20 esta se llevó 10 premios de los 20 Succession solo se llevó 3 Ted Lasso le sigue con 20 nominaciones también y empatado con White Lotus y se llevó 4 después Only Murders in the Building de Hulu tenía 17 nominaciones y Hacks también 17 nominaciones cosas importantes dentro de Only Murders in the Building que por cierto estuvo nominados Steve Martin y Martin Short no fue nominada Selena Gómez no fue nominada a Lemmy como actuación pero sí como productora ella está como productora ejecutiva y esto hace que ella sea la primera actriz nominada como productora en un periodo de 14 años porque desde 2007 que una latina no era nominada como productora en 2007 fue Salma Hayek con Ugly Betty precisamente entonces bueno pues ahí medio que Selena Gómez le quieren dar el premio de consolación a decir hizo historia porque está nominada como productora ejecutiva para Only Murders in the Building y desde hace 14 años no se veía eso está bien las grandes olvidadas bueno por supuesto la principal fue Better Call Saul que nunca ganó 46 Emmys en todas las temporadas fueron nominados Bob Odenkirk perdió siempre y ahora perdió contra Lee Jung-Jai de Squid Game y Rhea Seahorn perdió contra Julia Garner de Ozark que lleva tres años consecutivos ganándole pero tampoco estuvieron nominados ni Giancarlo Esposito por Gus Fringe ni Michael Mando por Nacho Vargas ni Jonathan Banks por Mike Ementrott ni Patrick Fabián por Howard o Tony Dalton por Lalo Salamanca ni siquiera estuvieron nominados pero no todo está perdido porque la segunda parte de la última temporada justamente la sacaron después de que cierra la convocatoria para el año de los Emmys de tal manera que el año que viene seguramente tendremos nominaciones y todos estos artículos de reclamo y demás a favor de Better Call Saul seguramente podrán hacer algo de estrago entre los que votan y entonces quizá el siguiente año podremos finalmente darle un Emmy a Better Call Saul ¿no? Bueno tenemos un chance más con esa Yellowstone tampoco recibió ninguna nominación con el señor Kevin Costner que me parece que está bien apenas estoy empezando Yellowstone pero está bastante bien Ghosts esta serie de CBS cero olvidada y es una extraordinaria comedia debería haber competido ahí Barry la serie de Barry perdió todas las categorías estaba nominado para varias y perdió en todas las categorías el pobre Bill Hader estaba nominado como escritor como director como productor ejecutivo como actor perdió en todas las nominaciones el pobre Bill Hader Severance una serie que es extraordinaria 14 nominaciones me parece que solamente se lleva dos Emmys por ahí que son creativos referente a créditos por ejemplo secuencia inicial animación inicial de créditos y ese tipo de cositas nada más Yellow Jackets una serie de televisión que está en Showtime y que tiene 100% de Rotten Tomatoes tenía 7 nominaciones entre ellas mejor actriz de drama y actriz de reparto en una serie de drama Christina Ricci y actriz protagónica también el score diseño de títulos y demás nada tampoco se fue se fue vacía Yellow Jackets Kate McKinnon que le dijo adiós a Saturday Night Live estaba nominada en su última participación y pues no ganó Zendaya hace cierta historia vuelve a ganar actriz protagónica una serie de drama por Euphoria esto la hace la ganadora más joven de dos Emmys en la historia tiene tan solo 26 añitos Michael Keaton gana su primer Emmy por Dope Sick lo cual me pareció muy interesante me gustó a mí me encanta Michael Keaton y Dope Sick está fascinante la serie en fin entonces ahí están como ciertos highlights por supuesto el señor Jimmy Kimmel está recibiendo mucho muchas críticas por no haberse levantado cuando recibió el Oscar esta actriz digo el Oscar óyeme el Emmy la actriz y el señor se quedó ahí tirado jalando la atención y bueno muchos están comparando este insulto casi como el de Will Smith contra Chris Rock me parece que no pero sí me pareció de muy mal gusto que se quedara ahí tirado jalando atención cuando es más ella le puede haber dicho si te paras porque ya tu momento ya pasó voy yo a dar mi speech y mira que la señora se va a la luna pero bueno en esos momentos los nervios supongo que te hacen pedazos en fin vamos a ver cómo estuvo esto rapidísimo vamos a repasar los ganadores mejor serie de comedia Ted Lasso mejor director para una serie de comedia estuvo M.G. Delaney por Ted Lasso mejor dirección en una serie de drama fue para Squid Game para el señor Wang Dong en Squid Game mejor serie de drama Succession impresionante serie de verdad mejor dirección para una serie limitada o de antología o película fue para White Lotus mejor actor protagónico en una serie de comedia vuelve a ganar el señor Ted Lasso Jason Sudeikis aquí es donde perdió Steve Martin y Martin Short y Bill Hader mejor actor principal en una serie de drama fue para Lee Jung Jai por Squid Game el juego del calamar aquí es donde perdió Bob Odenker que la verdad y Brian Cox también de Succession y Jason Bateman de Ozark y Severance Adam Scott y Succession Jeremy Strong me parece que cualquiera de esos me gusta más que Lee Jung Jai este me parece un Emmy que si bien vale mucho la pena pero ese me pareció que fue como para dar diversidad creo que con la denominación era más que suficiente pero ya el trabajo de todos estos híjole Bob Odenker o Brian Cox cualquiera de cualquiera creo que el único que nunca se lo hubiera dado es Jason Bateman que también está muy bien pero me parece mejor el trabajo de cualquiera de los otros en fin Michael Keaton ganó mejor actor para una serie de antología o película mejor actriz protagónica en una serie de comedia ahora fue una vez más para Jean Smart de Hacks mejor actriz en una serie de drama fue para Zendaya de Euphoria mejor actriz en una serie de antología o película fue para Amanda Seyfried de Dropout mejor actor de reparto en una serie de comedia fue para Brett Goldstein de Ted Lasso estaba nominado el pobre estaban nominados tres de Ted Lasso Henry Winkler de Barry Anthony Carrigan de Barry también que me encantan en fin se lo lleva Brett Goldstein que también es uno de los escritores de Ted Lasso y es la segunda vez que gana actor de reparto para una serie de drama se lo llevó Matthew McFadden de Succession la verdad es que competido había otros dos de Succession y había también del calamar y estaba Severance John Turturro estaba Christopher Walken de Severance también parece fantástico actor de reparto en una serie de antología se lo lleva Murray Bartlett de White Lotus mejor actriz en una serie de comedia se lo lleva Sherry Lee Ralph de Abbott Elementary que está en un momento importante está creciendo mucho esta actriz mejor actriz de drama en una serie dramática se lo lleva Julia Garner de Ozark aquí es donde perdió Rhea Seahorn que era como la favorita aparentemente por Better Call Saul mejor actriz de reparto en una serie de antología también se lo lleva The White Lotus Jennifer Coolidge mejor serie de sketches se lo lleva Saturday Night Live mejor talk show se lo lleva Last Week Tonight with John Oliver que ha ganado tres años consecutivos o más y entrando rápidamente a los Emmys creativos Arcane Arcane la mejor animación mejor programa animado se lleva el Emmy ganándole a Rick and Morty los Simpsons a What If y a Bob's Burger en fin ahí lo vamos a dejar si quieren ver la lista completa se los dejo aquí abajo la liga porque es un montonal y con eso vamos a cerrar esta sección y rápidamente nos vamos entonces a la pregunta de la semana vamos a analizar un poquito qué opinaron ustedes la pregunta era qué serie te está gustando más House of the Dragon y the Rings of Power me parece que fue medio medio injusta la pregunta porque realmente es apabullante 84% de ustedes esta semana le está gustando más de House of the Dragon y the Rings of Power tan solo el 16% 2100 votos voy a dejar la pregunta se las vuelvo a hacer después de ver los episodios pasados qué opinas cuál te sigue gustando más o cambiaste o vamos vamos a ver si se va nivelando lo vamos a dejar una semana más para ver qué es lo que opinan ustedes algunos comentarios me dice Jacqueline Valladares los episodios 7, 8, 9 y 10 de House of the Dragon están brutales no me cuentes ningún spoiler Bloody Seth me dice mi respeto al maestro que puede aguantar el personaje insoportable de Galadriel no pues espérame yo he dicho que no me gusta mucho Galadriel es el personaje que menos me gusta pero bueno la serie hay mucho que me está gustando este último episodio me gustó más dice Fernando Murillo House of the Dragon es una serie a la altura de la calidad de Game of Thrones Anillos de Poder no tiene nada de la magia del Señor de los Anillos solo el nombre coincido contigo Van Lee me dice la casa del dragón tiene el espíritu de Juego de Tronos por eso me gusta más Delaymold22 tenía mis dudas cuando empezó House of the Dragon después de la pésima octava temporada de Game of Thrones pero me ha dejado con una expectativa bastante buena en cambio el Rings of Power la intenté ver dos veces y me quedé dormido yo les dije estaba aburridona mira que me puedo echar las versiones extendidas de la película Lord of the Rings sin problema pero esta me parece muy pesada el ritmo de la serie es malísimo de acuerdo Héctor Osvaldo Sánchez Serrano tenía una vara muy alta House of the Dragon a la que para mí es la mejor serie de la historia y los anillos los anillos de poder a la mejor trilogía de la historia el problema es que obviamente se les iba a exigir mucho y a veces injustamente pero House of the Dragon lo está resolviendo bastante bien los anillos de poder solo puedo decir que sus efectos no parecen de serie clarísimamente los anillos de poder tienen un dineral absoluto 58 millones de dólares por episodio entonces tiene que tener buenos efectos no puede mostrarnos se tiene que ver hermoso pero creo que y lo vamos a platicar un poquito más al ratito nos fallan muchas cosas todavía Rings of Power en fin pues ahí están algunos comentarios de ustedes en fin pues sí a mí también me están gustando los dos vamos a ver son diferentes y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso pero antes vámonos a la sección de dedos arriba dedos abajo y bueno para esta sección vamos a platicar de Babylon esta película de Babylon Babilonia del señor Demian Chazelle que me gusta lo que ha hecho me gusta sobre todo su primera película Whiplash me parece fantástica La La Land está interesante sobre todo hacia la segunda mitad final de la película me parece buena aunque al principio me costó trabajo y luego First Man esta película El Primer Hombre en la Luna muy difícil creo que se le perdió ahí está por ahí mi review de la película en fin ahora pues claramente con esta película ya empieza lo que le llaman el Oscar Season es decir la temporada donde las películas que van a compartir por el Oscar tienen que salir entonces empiezan a anunciarla esta por ejemplo va a salir tan solo unos días en algunas salas por allá por finales de diciembre después de navidad para poder ser elegibles y competir por el Oscar y ya lo que le llaman el Wide Release es decir ya cuando salga a todas las salas va a ser hasta enero la verdad es que esta película está interesante este primer trailer se ve algo muy loco encrechendo empieza con un par de está Margot Robbie y el otro actor y están ahí como claramente utilizando sustancias tóxicas pero empieza a irse en una espiral involutiva y el mismo ritmo del trailer empieza a explotar una locura estuve buscando por qué le pudo haber puesto Babylon digo no he visto la película pero por qué le pudo haber puesto Babilonia y me encontré unos versículos de Jeremías 51 en la Biblia que parece que tienen relación huyan de Babilonia sálvese quien pueda no mueran por causa del pecado de ella hay algo bíblico por supuesto en la película y creo que habla precisamente de esta decadencia no entendí mucho de qué va la película pero no importa como primer tráiler me pareció extraordinario me jaló la atención dos dedos arriba de este primer tráiler si quiero ver la película nos vamos rápidamente a The School of Good and Evil la escuela del bien y el mal no me gustó la verdad es que sé que está basado en unas novelas de un libro de Soman Shainani adaptada por Paul Feig director y coescritor en esta película que hizo varias películas por ejemplo The Heat con Sandra Bullock y Melissa McCarthy también hizo la versión de las mujeres de los cazafantasmas de Ghostbusters y no es un director que me guste muchísimo y esto no me gusta la verdad es que lo sentí una combinación entre Harry Potter y los Descendants los descendientes no sé si han visto esas películas yo las vi porque mi hija estaba chiquita cuando salieron y las vi con ella acompañándola y son los hijos los descendientes de todos los personajes de Disney y es un musical y hay villanos y hay héroes y se llevan todos bien y luego no y se pelean y se enamoran y me pareció así entonces la verdad esta cosa que va a estar en The School of Good and Evil que va a estar me parece que en Netflix yo le voy a dar dos dedos abajo I want to dance with somebody oigan que interesante se ve esta nueva cinta biográfica de Whitney Houston las personas que están detrás de esta película son las mismas que estuvieron en la película de Bohemian Rhapsody la verdad es que me gusta me gusta por supuesto dicen que la película va a tocar ciertos puntos que no son tan no son tan conocidos de la historia de Whitney Houston sabemos que su mamá le gustaba el canto que la apoyó pero que después tuvo por ahí una relación bastante tóxica y entonces aparentemente se van a meter en esa parte yo espero que salga la parte del guardaespaldas de Kevin Costner que buenos temas tenía Whitney Houston entonces bueno la verdad es que si me interesa no conozco mucho de la vida de Whitney entonces si me gusta va a estar dirigida por Cassie Lemons que es la directora de Harriet esta película que hablaba de Harriet Tubman que es una activista que luchó por los derechos de los esclavos en Estados Unidos me gusta entonces le vamos a dar dos dedos arriba estamos hablando del tráiler la película puede ser malísima estamos hablando del tráiler nos vámonos con Maxine con 3x Maxine este es un teaser que viene al final de la película Pearl que se estuvo estrenando este fin de semana pasado que a su vez es una precuela de la película X este director Ty West junto con Mia Goth que es la protagónica hicieron esta trilogía hicieron las primeras dos al mismo tiempo hicieron X y Pearl me parece que Pearl es una precuela y salieron el año pasado apenas salió X y por eso al final de esa película venía ya pegado el tráiler de Pearl que es una precuela insisto y ahora en Pearl parece que viene pegado el teaser de esta nueva entrega que es Maxine que va a ser una secuela de X entonces con esto Ty West y Mia Goth van a terminar esta trilogía de asesinos seriales que es una salvajada esto yo le pondría un dedo arriba y un dedo abajo porque te intriga pero no te dice más me explico es un teaser que dices ok si me intrigué que es esto yo me tuve que poner a buscar de donde es esto que está pasando para encontrar todo esto que te acabo de mencionar Mr. Harrigan's Phone el teléfono del señor Harrigan está en Netflix oigan a mi me encanta Donald Sotland lástima que pues ya se está casi retirando sale poco y siempre sale sentado pero es un gran actor me fascina verlo y entonces se ve interesante también va a estar en Netflix esta película como de terror en donde pues tiene una muy buena relación con esta persona y cuando fallece él le dice ojalá y que estuvieras aquí le guarda el teléfono en el el féretro y entonces lo entierran con todo el teléfono y le hablan de regreso se escucha interesante le vamos a dar un dedo arriba un dedo abajo me está intrigando Damer Monster de Jeffrey Damer's Story esta también es para Netflix con Ivan Peters nuestro Quicksilver y si no has visto Mare of Easttown tienes que verla ahí hace un policía espectacular y bueno muy bien el tráiler habla de este asesino serial y la verdad es que muy interesante muy bien desarrollado me llama la atención le vamos a poner dos dedos arriba a este tráiler de Damer Monster de Jeffrey Damer's Story si la quiero ver las películas de Netflix son por lo general bastante malas trailean bonito acabamos de ver esta de Day Shift de Vampiros y la verdad es que la película es muy mala y en general las películas insisto son bastante deficientes las películas de Netflix espero que esta se ve se ve más inteligente se ve mejor ojalá que así sea la vamos a poner insisto dos dedos arriba vamos rápidamente a platicar un poquito sobre House of the Dragon el episodio 5 y Rings of Power el episodio 4 va a ser con spoilers si tú no has visto hasta aquí la serie y demás no vengas a este review acuérdense que yo parto este programa que es como de una hora o por ahí más o menos lo parto en las secciones y luego lo saco unos días después para que entonces podamos verlas de manera independiente así que las vas a poder encontrar muy fácilmente si no estás al corriente venga vámonos entonces al review de House of the Dragon primero por cierto dije spoiler 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 así que voy a hablar de House of the Dragon episodio 5 con spoilers estás advertido House of the Dragon es una serie que es character driven tus historias pueden ser character driven o action driven es una de las dos vías que significa que en el character driven son las motivaciones internas lo que va guiando la película mientras que en el action driven son las acciones que le suceden al personaje lo que va guiando la película pero el personaje es medio víctima de las acciones que le pasan alrededor de los eventos que le suceden House of the Dragon es character driven mientras que Rings of Power es action driven y te voy a explicar la diferencia con algunos ejemplos en character driven House of the Dragon lo que conduce la trama son las motivaciones de los personajes cuando tienes una serie como House of the Dragon que está basada en un libro que está muy completo que sobre todo el señor Martin se dedicó a darle un mundo interior muy muy rico motivaciones muy claras hay por supuesto toda la historia de todas las familias de todo el reino que si tú quieres Tolkien es similar pero es más sobre action driven cuando hablas de House of the Dragon hablas de lo que de los objetivos que tienen los personajes y entonces este quería ser el rey y para eso casó a este con este y este señor quería traicionar entonces se quería colar por acá y por eso se hizo la mano del rey para por dentro manipular son motivaciones claras mientras que en Rings of Power estás hablando y entonces llegó la invasión de no sé qué y se unieron los elfos con los enanos para o con los humanos para la última alianza y entonces y en la segunda edad se forjaron los anillos pero también este se hizo Mordor y luego por este otro lado la caída de Númenor son eventos y acá no insisto hay toda una cantidad de de conspiraciones entre los personajes conflictos entre ellos objetivos que se vuelven antagónicos con los objetivos de otro personaje y entonces es character driven y hay mucho simbolismo precisamente en un afán de exteriorizar eso que tienen dentro los personajes hay mucho simbolismo ahorita te doy algunos ejemplos por ejemplo el arco de la reina mira en este episodio la reina Alicent Hightower ella en este episodio inicia tratando de evitar que su papá se vaya a su papá Otto le han quitado lo han desposeído de la posición de ser la mano del rey ella llega ella siempre se viste en rojo se viste en rojo o azul llega y está lloviendo está enlodado se siente solitario la música es depresiva el sonido alrededor es depresivo los colores la paleta es como como tenue es es un poco apagada no son colores ricos vivos hay lluvia está llorando Alicent la reina está llorando es un momento en donde ellos están expresando su papá que era la mano y ella que es la reina se están expresando su amor pero con cierto protocolo también vemos un poco las motivaciones de por qué efectivamente Otto estaba manipulando por qué quería asegurarse que su nieto fuera el nuevo rey entonces fíjate cómo está lleno de simbolismos desde los colores el hecho de que esté lloviendo que esté enlodado que estén solos entonces toda la escena te va remarcando las emociones que los personajes están viviendo más adelante la reina cuando conoce al hijo de la nueva mano pues es un tipo malicioso desde la forma en la que está encorvando los colores que él trae hay una escena que te la pongo aquí en pantalla en donde ves como él es el verde y ella es el rojo y él es el que se acerca a ella es como como la la naturaleza has visto como 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 se trepan las enredadores las enredaderas si tú no podas el césped si tú no limpias los cercos ni nada poco a poco la naturaleza se va colando se va metiendo en todos lados y esa es la sensación que da en este movimiento de cámara en donde él se acerca a ella como los colores como está el encuadre la composición él se está metiendo en la mente de ella ella ahí por primera vez le envenenan la mente le dicen oye fíjate que yo vi como le llevaron un té a Rhaenera y entonces ella no lo puede creer se imagina de que es el té por supuesto que es para que evitemos algún tipo de embarazo y entonces ella por primera vez sospecha y dice chin me engañaron o qué pasó acá más adelante cuando regresa el rey de aquella incursión para tratar de arreglar esta boda de su hija y que se desmaya ella no reacciona ella nada más lo ve como estoy dispuesta ahora a entrar al juego de tronos ya cambió su interior y finalmente cuando están en la boda están en el discurso el rey e interrumpe el discurso tú crees que es ay no más me ocurrió que ahí entra no por supuesto que el personaje hablando de motivaciones interrumpe el discurso del rey y entra en un vestido verde que para los Hightower ahí mismo te lo explican un par de de actores un par de personajes te dice el verde simboliza la guerra y ella entra vestida de verde por primera vez siempre ha estado insisto de rojo o ha estado de azul que va representando otras cosas y entonces ella entra ahora de verde interrumpiendo el discurso del rey jalando la atención de todos y cruza al centro ese salón y la forma en la que le dice a reynera que conveniente que bueno que te pasó esto dices ya hay otra Alicent hay otro personaje hay un arco muy claro y todo está muy bien armado muy bien simbolizado ha seguido también los intereses y objetivos de cada uno de los personajes que cuando llega esta boda que como les va mal a estos personajes de este mundo cuando se casan dices algo va a pasar va a explotar esto en algo terrible va a ser la nueva boda roja y en consecuencia ves la cantidad de mecánicas interiores emocionales entre los personajes y la hora que te cortan a este y luego las miradas de este otro y de este y dices que cantidad de cosas están sucediendo internamente y lo único que estás viendo es personajes viéndose y hay una tensión impresionante entonces está escrito extraordinariamente bien esta serie me está fascinando la maquila el ritmo es perfecto el diseño de audio es maravilloso las actuaciones la dirección la fotografía el diseño de arte los simbolismos el color todo sigue para mí siendo un 100 de 100 esta serie rápidamente pasamos a The Rings of Power bueno voy a hablar con spoilers de The Rings of Power de este episodio que está el número 4 está mejorando la serie no me lo van a negar está mejorando la serie pero es action driven estamos viendo los eventos y sabemos que viene la caída de Númeror que están rompiendo acá las tierras del sur para crear Mordor que alguien va a construir los anillos que Lebrimbor va a hacer la forja de los anillos y por eso están haciendo esta torre para forjarlos donde los enanos necesitaban ayudar y demás es poco character driven por eso la serie no está funcionando tanto por eso es aburrida porque no sabes que quieren los personajes ahora tampoco está muy bien escrita no está muy bien explicada porque si tú no has leído nada del Señor de los Anillos no han mencionado que quieren hacer anillos entonces esa parte falla no está bien explicado no está bien escrito la semana pasada se descubrió que en realidad lo que está sucediendo era un mapa este símbolo de Zoron era un mapa para crear Mordor entonces ahí se empezaron a descubrir ciertas cosas apareció el tal Adar el padre de los orcos o al que los orcos llaman padre y empieza a ser como interesante el misterio lo mismo el hombre meteorito y demás empieza a ser interesante pero la realidad es que está mal escrita no sucede nada va muy lento dime por favor qué es lo que está sucediendo con los personajes por ejemplo Galadriel Galadriel cae muy mal es un personaje muy poco fallido siempre es con una soberbia siempre es grosera le avientas cinco soldados que la van a sacar de la cárcel cinco soldados numeronianos que supuestamente son los altos hombres y son buenísimos en la batalla y Galadriel desarmada descalza los vence y los mete a la cárcel ella está muy mal hecho esa parte y me cuesta mucho trabajo me cae re gorda Halbron ¿quién es Halbron? ¿es Sauron? recordemos que en la segunda edad cuando Sauron pierde una guerra es capturado y se lo llevan y se lo llevan a Númenor y precisamente era el plan de Sauron ser capturado y que se lo llevaran a Númenor porque él iba a destruir Númenor desde adentro porque está viendo que los numeronianos están creciendo en poder en fortaleza y dice no, voy a ir a destruirlos entonces él se hace pasar por un elfo que se llama Anatan y entonces llega como prisionero a Númenor y poco a poco va convenciendo al rey hasta que llega a ser consejero y desde adentro va a destruir Númenor va a envenenar y dividir a los humanos etcétera entonces no creo que vayan a cambiar tanto la historia de Halbron yo más bien creo porque ya dijeron que es un rey del sur que va a ser una especie de Nazgul a lo mejor se convierte como dijimos en ese Nazgul o a lo mejor es el papá de Theo que es el niño que encontró la daga esa daga cuál es será precisamente la daga del rey de Angmar es decir del Nazgul del rey hechicero del rey brujo será y a lo mejor entonces Theo es futuramente el Nazgul el rey hechicero no lo sé las fechas están totalmente movidas o sea ya sabemos que esta serie se va a tomar mucha licencia en ese sentido yo creo que en casa Doom se van a encontrar con el Balrog el Balrog los despertaron hasta la tercera edad hasta el año 1980 de la tercera edad fue cuando despertó el Balrog o sea que estamos hablando de diferencia de 3000 2500 años pero yo creo que lo vamos a ver en fin entonces está tomando esas licencias pero el principal problema no es ese para mí sino que los personajes no están llegando a nada sabiendo que Celebrimbor va a ser la forja y acuérdate que Celebrimbor la hace con Sauron Sauron y Celebrimbor hacen los anillos juntos es después que Celebrimbor hacen los anillos de los humanos y los anillos de los enanos después que Celebrimbor en secreto pero utilizando las técnicas de Sauron y por eso también los anillos de los elfos son luego aprisionados por el anillo de poder único bueno pero en secreto hace los anillos de poder de los elfos esos tres y después en secreto Sauron hace el anillo único quiere decir que ya si está haciendo esto es que ya conoce a Sauron ya está Anatar por ahí a fuerza ya está pero fuera de eso no conoces nada de Celebrimbor nada el mismo Elrond es estéril este personaje se lleva bien con Durin me cae bien pero es estéril no sabemos nada de Elrond nada entonces ese es el principal problema que está teniendo esta serie avanza muy lento estamos ya en el capítulo 4 y digo y a donde vamos a llegar con esto yo que ya soy que soy fanático del Señor de los Anillos y que conozco más o menos lo que va a pasar pues si voy reconociendo easter eggs voy reconociendo ciertas cositas y digo eso me va a gustar y eso también y demás y reconozco que está lenta si alguien no ha leído los libros simplemente sentarse a ver esto entiendo que es una hueva absoluta pasa muy poco avanza muy poco y si es action driven entonces tiene que pasar actions acciones y pasa muy poco también entonces tiene un gran problema finalmente hablemos de Eder quien es Eder Adar este padre de los orcos al que los orcos le llaman papá muchos dicen es que es Sauron no lo creo no creo que sea Sauron aunque diga él este voy a ser un dios o no soy un dios todavía o no sé qué dijo por ahí no creo porque creo que lo están haciendo propósito para que pensemos que es Sauron pero en realidad no es Isildur bueno pues ahí va teniendo ya su conflicto ya se peleó con ya lo corrieron de la academia a Isildur y echó fuera a los otros amigos ahí va a embarcarse con su papá órale pero no pasa mucho no pasa mucho quiero que acelere el ritmo esta esta serie en fin yo creo que ahora le voy a dar un 65 de 100 a esta serie bueno pues ahí está ahora sí me pasé un poquito de tiempo muchísimas gracias por su atención si llegaste hasta acá de verdad gracias por ser seguidor del canal muchísimas gracias si les gustó el video por favor denle like suscríbanse al canal soy Rodolfo Reba Palacio y nos vemos la próxima y Gracias por ver el video.